No me alcance wey ya, yo solamente quiero jugar Te pareces, te pareces a los, a los Ay otra vez con esa última presión wey Y bueno antes de comenzar con este video quiero decir bastantes cosas Y la primera es que estamos haciendo un mega sorteo para ustedes Para ustedes este fin de año ya hay sorteo y estamos colaborando con diferentes youtubers Y si quieres participar en este sorteo debes de ir acá abajo en la descripción Ya que les enviará a este post de Facebook donde estamos sorteando más de mil diamantes Y demasiadas tarjetas de la Google Play Pueden ver que aquí está el sorteo y para participar lo que debes de hacer es cumplir estos requisitos Y debes de compartir este post ya que de los que comparten el post Estarán participando en el sorteo Y otra cosa que quiero decir es que si les gusta este tipo de contenido que van a ver a continuación Apoyen demasiado este video ya que siento que este es uno de los mejores videos que van a ver en el canal Y también si quieren ver como el detrás de cámara de este video Cuanto tiempo me tarde en crearlo, en hacer los diseños, en editarlo Pues estará acá abajo en la descripción Ya que hice un video de lo que hay detrás de los videos de YouTube O sea la edición, los diseños, cuanto tiempo tiraste sin grabar y todo esto Este video es la primera parte ya que grabamos alrededor de 55 minutos Y pues si es que se escucha un poco bajo o hay momentos en los que se sincroniza el audio con el video Pues es que fue como a las 2 de la mañana a la hora en la que grabamos y pues ya era bastante tarde Así que pues espero que les guste Quédenselo a ver hasta el final ya que es un video muy bueno Y lo verdaderamente bueno está al final del video ¡Es el último video del año! ¡Woo! Como que estás bien lejos, ¿no? Te estás ocultando Oye, espérate, 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 escucho, escucho un coche, ¿eh? Escucho un coche, ven para acá ¿Cómo que escuchas un coche? ¿De dónde? Ah, sí, ya lo vi Aquí nadie me va a matar, todos son bien... ¡Bots! Eso quiero ver Eso quiero ver Te van a fusilar No es más, lo voy a fusilar O sea, no hay uno que sea real Bueno, sí Yo soy real No, pocos, güey No, tú eres falso Igual como la de ella ¿Tú qué te traes contra ella? Es que ayer estuve leyendo Y este, este sí es Ojalá que te maten, ¿eh? ¿Puedes? ¿Puedes quitar la mano del micrófono? Gracias Ah, no, güey, este güey es un mierda ¿Me revives? ¿Puedes correr para revivir? Ah, no seas manco No seas manco No seas manapón, güey Kevin, de verdad que... ¿Qué? ¿Qué? Se nota que tienes muy buena puntería ¿Verdad? Sí, un p*** de bote mató, güey ¿Me apachurro? No, no, no ¿Puedes p*** de bote? Y ahí está, ahí está ¿Era ese? ¿O era otro? Era otro Es neta que un p*** de bote mató Un bot te mato, de verdad Tomar a bot Oye, mejor, oye, jugamos Brawl Star Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El nuevo juego de Supercell Ah, sí, ya lo había visto por Twitter Está bien c***o, güey Al chile Eh, eh, espérate, espérate, espérate A ver, ¿te puedes poner los audífonos y puedes quitar la mano del micrófono? ¿Cómo, mamá? Ya, ok, ya ¿Ahora sí? ¿Ya se me oye? No, no te escucha No se me escucha ¿Hola? ¿Se me escucha o no? ¿Hola? ¿Hola? Güey, estos audífonos los... Es que estos audífonos los compré hace unos días en el Mercado Libre ¿Hola? ¿Se me oyes o no? Ay, me lleva Que estoy hablando Te estoy hablando Con... Qué, qué? Ah, lo voy a marcar ¿Por qué no se escucha? Ay, no... No, güey... No, no, no... No, no, güey... No, no, no... No, no, no... ¿Qué está diciendo, hijo de... ¡Habla! ¡No! ¡Hola! Como siempre ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ay no! Ya ¿Ya me oyes? Habla Estoy acá Ay no Este p*** me va a llamar wey Ya no, ya va a llamar wey Ya wey No wey, acabo de recibir un mensaje De whatsapp, a ver, a ver, a ver No seas mamon Mamon wey, eh bien mamoncísimo ¿Vas a hablar o ya me voy? Pues ya vete a la Ya vas a hablar Yo estoy acá Estoy acá Abre, abre el emparejamiento automático y ahorita te meto y hablamos ¿Vas a hablar o no? No ¡Que siiii! No se escucha Si que estas bien p*** de sordo wey Siiii! Aquí estoy Ríndete porfa No era broma no Era broma no Era broma che boludo Ya en serio broma Si no, si no vas a hablar me voy a... Ya me voy, neta No se si estas escuchandome o no Pero pues tengo que hacer cosas que hacer No, ajá ¿Esto es una broma? ¿O es un video tuyo? ¿Esto es una broma Kevin? No, no seas mamon wey Haz allá al chile Que pedo wey ¿Tienes un bebé? ¿Tienes un bebé? ¿Tienes un bebé? ¿Que estas haciendo? ¿Que es esa música? ¿Que es esa música? Ya inicia la partida No seas mamon Inche Kevin wey Inche Kevin ¿Ya vas a hablar o no? Madre mía de... Eh... Si, ya estoy reza... Es que... Wey, ya estoy hablando Literalmente Tal vez tu eres el que no me oyes Oye, ya porfavor habla Porque no... Minche Kevin wey Es que se te oye tu minche recito Te oye tu minche risita wey Eh, eh... Ya dime la verdad ¿Me estas oyendo si o no? Minche Kevin wey No, 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 no Espérame No, es que... Es que tenias que ser... Ser Kevin ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, este... Porfavor ya habla Oye, porfavor ya... Habla Si no... Ya es muy tarde Tengo que dormir Es que estoy hablando wey, mira Me estoy acercando... Al micrófono Hola Hola Hola, hola ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Sí o no? Te voy a sacar el pistolón perro Ya me tienes... Oye, ya puedes hablar Porfavor Ya puedes hablar Era broma, era broma No... No... No entiendo ni... ¿Por qué haces eso? ¿Por qué, Kevin? Oye... Siento que... De verdad me estas haciendo una broma No, no, no se wey No se si esto es una broma para Youtube La neta... Si no es una broma para Youtube Pues igual... Yo solamente quiero entrar a jugar Nada más Por eso te invité wey No seas... Hola Oye, este... La verdad no se si me estas escuchando o no Pero pues... Ya es un poco tarde No se si vamos a jugar o vamos a grabar Para que ya empiece a grabar o no se... Y si te vienes conmigo a la... ¿Qué pasó? Te ven... Que si te vienes conmigo a la... No, no se... Oye... Creo que ya se estas... Se esta escuchando un poco Pero se esta cortando Creo... Es que le estas pegando mucho el micrófono Este... Es que no... No lo tengo silenciado wey Yo creo... Yo creo que eres tu que... Osea... No se si tu me... No se si tu me estas haciendo una broma O... O... ¿De que se trata? Osea... Osea... Me estas confiando Me estas confiando todo lo que te estoy diciendo El jo... Cuec... 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 ¿Hola? Ay no... Por favor... ¿Hola? 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 Por favor ya habla No te escucho No te escucho Ya me alcance wey Ya... Yo solamente quiero jugar No te escucho Te pareces... Te pareces a los... A los... Ay otra vez con esa... Cancion wey No... 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 Ya por favor porra Por favor te lo estoy pidiendo Metiste a la partida ¿Qué es esto? ¿La YouTube Rewind? ¿Qué es esto, bro? Oye, ya, espera La verdad, no sé si me estás escuchando Si me estás escuchando, envíame un mensaje por WhatsApp Porque la verdad no te escucho A ver, a ver, déjame meterme Ya se metió Ya se metió Ya se metió ¿Me estás oyendo? ¿Tú me escuchas? Te estoy escuchando Yo sí te escucho a la perfección, eh No sé por qué no te escuchaba en Free Fire Yo creo, yo no sé No sé qué es lo que está pasando Y bueno, esta es la primera parte del video Si es que veo que tiene demasiado apoyo este video Traeremos la segunda parte Y como pueden ver, o como vieron al inicio Este es el último video del año Espero que ustedes hayan cumplido sus metas Ya que mis metas yo sí las cumplí Y pues que tengan un bonito año nuevo Y nos vemos hasta el próximo año Suena raro, pero pues hasta el próximo año Así que, bye bye, pum Me despido Espero que les haya gustado Y bye bye, pum Chau, chau, chau 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 Chau